Así es como preparo la barbacoa de pollo y de verdad que queda deliciosa esta receta. Y mira que fácil es hacerla. Primeramente pondré a cocer en suficiente agua un tomate, de preferencia que esté bien maduro. También 2 chiles anchos y 7 chiles guajillos ya sin venas ni semillas. Así como 3 chiles de árbol para que quede un poco picante. Agrego el agua y dejaré tapada la cazuela unos 10 minutos para cocer el tomate y suavizar los chiles. Una vez así dejaré enfriar un poco. Y pasaré todos los chiles y el tomate a la licuadora. Estos formarán parte esencial de la salsa. Agregaré a la licuadora también media pieza de cebolla que yo corté aquí ya en trozos un poco más pequeños. Pondré unos 2 ajos grandes. Agregaré sal al gusto. También pondré un poco de pimienta molida. Agregaré comino, yo lo tengo en polvo pero puedes usar enteros. Una pizca de tomillo que tengo por aquí en polvo. Un poco de mejorana seca. Un toque de hoja de laurel en polvo. Una pizca de clavo que puedes usar entero o en polvo. Además un poco de canela en polvo. Así como un cuarto de taza de vinagre de manzana o blanco. Unas, dos tazas de agua o a tu gusto. Ahora licúo bien estos ingredientes un par de minutos. Aunque lo licuemos bien siempre quedan unos pequeños trocitos. Los cuales no queremos que se nos vayan en la comida. Para eso esta salsa la pasaré por un colador. Me ayudaré con una cuchara esta vez para evitar tirar la salsa. Ya que se llenó de más el colador. Y presionaré con esta misma cuchara lo más posible. Para obtener la mayor cantidad de salsa. Y ya que tenga lista esta salsa me pasaré ahora con el pollo. Puedes usar las piezas que gustes. Con o sin piel. Eso queda a tu elección. Yo por aquí tengo dos kilos de muslos de pollo que decidí usar con piel esta vez. Y les vaciaré encima la salsa anterior. Mezclo bien para que la salsa llegue a todas las piezas. Amigos, esta receta es muy fácil de hacer y en verdad que queda deliciosa. Te invito a que la prepares hoy en casa. Ahora taparé el recipiente con el pollo con una franela, trapo de cocina, papel aluminio o cualquier tapadera que lo cubra bien. Y lo llevaré al refrigerador por lo menos unas dos horas. Pasado ese tiempo acomodaré el pollo en la cazuela que lo voy a cocer y encima le pondré toda la salsa. También pondré unas cuantas hojas de laurel secas que le darán un mejor sabor. De aquí me llevaré la cazuela a la estufa. Y a fuego medio taparé y dejaré unos 50 minutos a una hora aproximadamente. En el transcurso de este tiempo, si quisieras que quede un poco más líquido, puedes agregar más agua y rectificar de sal. Pero esto, una vez que hayamos visto que el pollo ya soltó toda el agua. ¿Viste que fácil es hacer esta deliciosa receta en casa? Que mira, podemos acompañar con arroz blanco si no lo quisieras así solito. Hoy quiero enviar un saludo especial para nuestros amigos Diego Cabrera y Rosalinda Reyes que siguen todas nuestras recetas desde México. Muchas gracias amigos. O si lo prefieres, mira qué te parece si hacemos unos ricos tacos acompañados con su cebolla y cilantro picados. Y claro, no pueden faltar unas gotitas de limón. Y si tuvieras alguna salsa picante también le caería de maravilla. Quiero agradecer a todas las personas que siguen todas nuestras recetas y que siempre interactúan con ellas. Y a ti por haber llegado a ver el final de este video. Y nos vemos en la siguiente receta amigos. Hasta la próxima y buen provecho.